El futuro de cualquier empresa es su cliente, su cliente es el dueño en realidad de su empresa. Nosotros desde pequeños siempre pensamos en buscar aquellas profesiones que tengan demanda en la sociedad. Y entonces me fui a una carrera técnica, me fui a la escuela de ingeniero e hice la carrera de ingeniería. Creé una nueva sociedad empezando sin medios, no acudí a los bancos sino acudí a los clientes que me hicieron un pedido que otro. Empezó un poco así, en una cochera que hice en mi propio pueblo, tenía la mesa de trabajo, el banco de trabajo y el lugar para montar la máquina. Vendemos equipos que resuelven el problema desde que se fabrica el envase hasta que se pone en la puerta de la fábrica para salir. Hoy día la mayor parte de las fábricas del mundo que tienen maquinaria para hacer trazas son productos de alior fabricados aquí en Sevilla. O sea, aquí cerca de Sevilla, en Cores del Río. Esta empresa hoy día es conocida del mundo entero. Por ejemplo, hemos montado una máquina en Siria en plena guerra. Eso supone un espíritu no de sacrificio sino de riesgo importante, pero el cliente así lo deseaba. Vamos a las ferias internacionales, fundamentalmente a Alemania, a Orlando, a Miami, donde están las dos ferias más importantes del mundo en nuestro sector. Y esa experiencia de salir fuera, que ha ocasionado que nosotros vendamos el 90% de lo que fabricamos en el extranjero, me ha hecho también aprender de que la gente fuera no te mide de dónde eres, sino qué producto trae, qué solución me das y no se mete más. Ya hemos pensado hacer una ampliación de otros 2.000 metros de planta de montaje para atender a las nuevas necesidades. Y lógicamente eso generará más puestos de trabajo y seguir creciendo.